Vamos a modificar ese archivo y en vez de bookboard vamos a escribir Trixie. Entonces lo vamos a hacer, no, 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 con vi, porque estamos con vi, escriba vi, no, no, ve pequeña, eso vi, hay espacio. Y de nuevo, un momento, no, 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 sale, 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 devuélvase, ahí, slash, etc, 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 slash, apt, slash, source y complete, exacto, y enter. Ah, pero un momento, un momento, dele dos puntos Q, escriba dos puntos Q. Y enter. No. No, es, varias veces escape, escribe el dos puntos y la Q. No, no, está haciendo algo mal. Varias veces escape, 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 varias veces. Escriba dos puntos, o sea, que aparezca el dos puntos. O sea, que dejó, dejó el, dejó el teclado en inglés. No creo. No puede escribir el dos puntos. Ah, sí, pero, pero, y, 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 pero, una sola vez, tenía que escribirlo una sola vez. No. No. Ok. Solo una vez, dos puntos, Q. Ahora sí, enter. Y ahora sí, ya salió de VI por primera vez. Entonces, tiene que volver a hacer eso, pero con sudo. Y después, yo, ya salió de VI por primera vez. No. No. Y ahora sí, ya salió. Y ahora sí. No. No.